Luis, buen día. Parece el malo de la película usted en este conflicto desatado aquí en Casa del Sol. ¿No se puede trabajar con usted? Bueno, mirá, yo como les decía recién, yo a los hechos me remito, digamos, creo que la comunidad puede decir cuál es el trabajo que desarrollo aquí en la Casa del Sol desde que me hice cargo de la Casa, alrededor de tres años y unos meses de gestión. Los hechos están a la vista, mi trabajo interinstitucional con todas las instituciones de la comarca andina y las propias de aquí del Bolsón. De hecho, bueno, la tarea continúa, nosotros continuamos trabajando. Yo creo que a mí me parece que esta es una pelea de superestructura, de diferencias entre provincia y municipalidad y en el cual quedamos atrapados la gente que trabajamos, ¿no? El ciudadano de a pie, el funcione. Yo siempre digo, soy un militante social, soy un funcionario de cuarta, quinta línea y mi tarea aquí en la Casa del Sol es trabajar. Lo concreto es que el personal que depende de la provincia de Río Negro, la Junta Evaluadora, entre otros, están intimados que el próximo jueves se tengan que ir de aquí. ¿Esto es el desencadenante de qué, de acuerdo a su criterio? Mirá, esta es una cuestión que comenzó en el mes de diciembre del año pasado, cuando hay una diferencia de criterios ahí entre la provincia y la municipalidad a la no renovación del comodato de la casa y a partir de ahí entra una disputa de tipo... ¿Una casa que es de quién este inmueble? Mirá, este inmueble figura a nombre de la municipalidad del Bolsón y la tierra también es de la municipalidad del Bolsón, según lo que informa el registro de la propiedad de la provincia, digamos, ¿no? Para algunos, la situación de fondo es que, según sostiene la Junta Evaluadora, con usted no se puede trabajar porque ha tenido maltratos, inclusive con personas descapacitadas, que lo habían denunciado en algunos fueros como en la Defensoría del Pueblo. ¿Esto es real? Esto es así. Nosotros hemos tenido una denuncia de una persona en la Casa de Justicia. La Casa de Justicia actuó en consecuencia y yo personalmente me he apersonado y hemos hablado con esta persona y nos hemos entendido en buenos términos. Yo creo que, mira, mientras uno va haciendo, seguramente vamos a tener diferencias de criterios. Ahora, Albor, nos aparece usted como que es el responsable que 800 discapacitados del Bolsón van a quedar sin atención aquí en la Casa del Sol. ¿Esto es así o hay forma de que, como siempre se marca, hablando se entiende la gente? Mira, yo creo que aquí, esta es una comunidad muy chica. Los profesionales de la Junta no tienen nada que ver con esta situación que se ha generado. Son casos muy puntuales. Yo creo que aquí hay que sentarse a conversar, hay que buscar formas de entendimiento y no llevar las situaciones al extremo. ¿El desencadenante fue la reincorporación de un trabajador provincial? Mira, nosotros hemos contado con este señor que en un momento dado por la anuencia del señor intendente municipal lo incorpora a la casa, nosotros empezamos a tener algunas cuestiones de enfrentamiento entre los recursos humanos que nos piden concretamente que se retire esta persona. Entonces nosotros hablamos con el intendente y le pedimos por favor que nos retirara esta persona. En un término desafiante, esta señora decide incorporarlo a pesar de la advertencia que le habíamos hecho. ¿Esta señora Silvia Marinero? Silvia Marinero. Entonces nosotros el lunes intentamos hablar, no pudimos acercar ninguna conversación, entonces a partir de ahí se ajustaron los mecanismos para que se retire estas personas de la casa. Por una cuestión, con un trabajador, la Junta Valodera tiene que irse a la Casa del Sol, ¿no se pudo dialogar? ¿No se pudo llegar a un entendimiento? No se buscaron instancias de diálogo con ellos, ¿no? Pero yo te digo, nosotros tenemos la firme intención de poder conversar, yo creo que esto se puede solucionar. A ver, el concepto que tiene la Casa del Sol es que durante todos estos años funcionó como un dispositivo municipal para la atención integral de las personas con discapacidad. Le sirvió a la gente, en una palabra. Exactamente. Y nosotros cuando llegamos abrimos más las puertas, generamos estos espacios, que creo que los hechos concretos de la realidad son los que hablan. O sea, a ver, durante todo el año pasado estuvimos trabajando de manera comarcal con todos los consejos locales de Eloy, Puyén, Cholila, Maitén, poniéndonos a trabajar todos juntos. Continuamos trabajando igual. Entonces, para mí esto que dicen es una falacia. ¿Una decisión política que tiene que tomar el Intendente también, de rever todo este cuadro, este conflicto? Bueno, yo pienso que se tienen que sentar a conversar, como yo lo dije días atrás. Mirá, a mí me pasa de manera cotidiana esto, el enfrentamiento que existe provincia-municipio-municipio-provincia. Pero uno que es un funcionario, que en definitiva somos, como digo, un pinche. Tenemos que tratar de conversar con todo el mundo. Yo tengo un buen diálogo con la gente de provincia. Y te puedo decir que, por ejemplo, con la gente de capacitación de provincia, hoy en día tenemos cinco talleres que están financiados por provincia. Sin embargo, la Junta de Obrador el jueves se tiene que ir. O sea, son estas cuestiones, viste, que vos decís, ¿cómo puede ser que esto funcione así? Y yo te digo, el diálogo está, nosotros, yo no tengo ningún problema. Yo pienso que aquí hay que buscar formas de poder entenderse. ¿Sería intransigente su postura de que esta persona no vuelva a trabajar aquí en Casa del Sol? Yo creo que cuando uno tiene una manzana podrida dentro del cajón, la tenés que sacar directamente. Y esta persona es una persona que, según las referencias, si uno se remite a lo que dice la oficina de personal del Ministerio de Desarrollo Social, del cual esta persona es desempleado, puede decir claramente cuál es su historial, digamos, de las diferentes instituciones donde se ha retirado y cómo se ha retirado. Álvaro, gracias. Gracias, buen día.